Me costó mucho llegar hasta acá Fijate, mirate vos, está todo marcado ¡Opa! Ah, eso es cuando tocas esos dos botones El X, este y este ¿Esto dedo? Si, y corres, ve como te explica ahí Y corres Eso, movés solo los brazos Las piernas no hacen falta Eso es para moverte de un lado a otro, Darvín Bueno, nada, toca el ganchillo así y avanza Arranca Dale ¿Pero me estás poniendo otra cosa acá? No importa, dale Hola, ah, acá Ahí está ¡Ey! Se me pone acá el pelo Dale, cagá la trumpada, cagá la trumpada No golpes los Sí Acércate un cachito Acuérdate de eso, acércate un cachito ¡Tengo una puta madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Pengale, dale! ¡Cubrite! ¡Te lo rafilla la cara! ¡Pengale! ¡No te vayas! ¡Ahí, ahí! ¡Hacé lo mismo! ¿Eso? Bajá la otra, dale Ponés dos manos Che, pará que... ¡Es gigante! para que no tenía que romper el aparato levanta las manos pará agachate esta matando se cubre, tiene un cagazo de árbol corre, movete poneme la forna tirale con la izquierda le ganes vos ponelo de auto André tirale una piña tirale una piña tirale una piña para la verdad que no se para... donde estoy boludo y ahí está mirando fuera del ring boludo y si boludo matalo Ale me levantaste boludo escucha tiene que parar la pelea salto bien agachado salta dale boludo salta se rindió no puede golpear y ahora se rindió se rindió ahí me hace toca los botones ahí está este me va a quedar trompada y ahora se rindió y ahora se rindió y ahora se rindió avanza un poquito ahí está y ahora se rindió y ahora se rindió casi cobró en serio a hacer la misma separar los brazos ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están? el tipo está entrenado el tipo está entrenado ¿no? es lo que? pará que acá el camarón la fue tan complicado no termina mal está entrenado fejo te la puse te la puse eso ¡Epa! ¡Uy no hay más! le tomalo un gancho, un gancho, un gancho ¡Uy! me cansé boludo ¿qué le tomaste? pará, quedate quieto por el tele no, no, está bien ahí va bien ah, yo pensé que en él no tenía nada más ¡Uff! ¡Basta! ¿qué bloqueé? es más, boludo ¡Bloquealo! ¡Bloquealo! ¡Faltá Leti! ¡Jajaja! ¡Ah! 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 ¡Ven a la gente! ¡Ven a la gente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uff! 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 ¡Te quita todo! ¡Uy Dios! ¡Ah! ¡Verdad! ¡No me había dado cuenta! ¡Dale negro! ¡Jajaja! ¡Uff! ¡Pero está bueno! ¡Jajaja! ¡Girale con la izquierda de uno! ¡Va a ser que los mando al visor! ¡Perdón! 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 ¡Alejales! ¡Ay! ¡Me la puso, eh! ¡Sí! ¡Esos! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero me está poniendo, hijo de puta! ¡Estoy! ¡Vamos! ¡Lo duvate! ¡Bien, labrador! ¡Bien! ¡Perdón! No me puse No me puse Me la puse Perdí, no se viste Ahí esta Toma aire Eso, eso Como recargo Dale Ya esta Uy Uy, se calentó Dale, dale Que vos tenés Uy Ay la puta madre Vamos No acabamos Apenas Avanza, avanza Me quedan ahí nomás Estaba Ay me tiró Fijate, corre Wow boludo Volví al cuerpo Me fui al cuerpo El alma que se iba Ponen alguna En el estomago Ay boludo Vamos Volvamos Volvamos Vale que le contaron nueve Está ahí, está ahí el chabón Ojo Tranquilo No acabo No acabo No acabo No acabo Apolo Saluda a tu gente Saluda a tu gente Saluda a tu gente Uy boludo Te mata boludo ¿No acabo de hacer? No se han grabado El chabón No hay